La Reina, Presidente de Bomberos Generales de la Ciudad de Córdoba y la Región. Tuti, contanos un poquito qué estamos haciendo acá en Vicuña y Maquina. Estamos entregando unas unidades nuevas. Nos estabas mostrando recién, bueno, este imponente unidad de rescate que tenemos aquí atrás nuestro. Una unidad Volvo, ¿es así, Tuti? Exactamente, un Volvo, en la cual tiene todo el equipamiento de rescate, tanto en altura, rescate para materiales peligrosos, rescate vehicular, todo lo que sea rescate, tiene el equipamiento que vino montado desde ahí de Holanda, ha llegado este camión. Este camión fue el que le toca a Vicuña y Maquina, dado por el gobierno de Córdoba, que es el que teníamos afuera. También estuvimos mirando allí recién una unidad, es un Mercedes, un camión cisterna con descarga en el mismo sitio, por ejemplo, del siniestro, por ejemplo, puede ir reponiendo o no cisternas a medida que le haga falta a los bomberos, ¿es así? Sí, sí, ese es un camión que vos lo habrás visto recién, estando cargado, lo puedes cargar, lo puedes descargar, como vos decías, teniendo otro equipo igual, lo descargás en un lugar, lo dejás, que vayas no pagando, y vas a buscar otro y lo traes, y bueno, es un, realmente, hasta para nosotros lo llamó la atención. Sí, sí. La bestia que es... Claro, la bestia del camión que es para semejante uso, ¿no? Realmente, sinceramente, sí. Muy lindo lo... Bueno, la novedad de Tuti que has traído acá, Maquena, también nos decías, comentabas recién que hay otra unidad más aquí que viene a Vicuña y Maquena. Sí, ya está en Maquena una Land Rover 4x4, que viene enganchado con un kit forestal de mil litros de agua, que tiene una bomba extraordinaria, que tiene 20 kilos de fuerza. Sinceramente, he sorprendido también la potencia que tiene, y que con eso podemos llamar que es un elemento de primera salida, porque para lo que sea, sea un siniestro de un auto, una casa, llegás porque tenés mil litros de agua, tenés para tirar un rato de agua, mientras llegan las unidades pesadas que son más verdes. O sea, sería el primer apoyo, lo más rápido en que llegaría, y después hasta que lleguen las otras unidades que son los más pesados como para que vayan conteniendo algo del fuego. Es una 4x4 y está en un muy buen estado, sinceramente, y bueno, eso también viene de Holanda y bueno, son cosas que se van logrando con el esfuerzo de todos ustedes, del pueblo que colabora permanentemente con bomberos, de cualquier forma que se haga cuando hacemos la donación, cuando hacemos los servicios de comida, cuando se hace todo. Hay un grupo que está trabajando, que es nuevo hoy, que está encabezando la comisión y con muchas ganas de trabajar, y que creo que no están errados en lo que están haciendo, y con un futuro muy adelantado para en próximos años, se va a hacer un edificio al frente, ahí donde está la placita. Bueno, eso quisiera que lo veas a ellos, que ellos son los guioneros de eso y no me gustaría... De ese proyecto, claro, de anticiparlo. Hablábamos recién, Tuti, de muchas veces el tema de evitar el pasamano, como se le llama aquí en la Argentina, evitar el traspaso de precios, ir directamente a fábrica, a comprar ciertas unidades. Sabemos que tenés proyectado, creo que para este fin de semana, un viaje a Alemania. Sí, el sábado partimos a Alemania, vamos a 20 presidentes de distintas federaciones de todo el país, en la cual vamos a ir a visitar... Son 15 lugares que ya tenemos previstos para hacer negociaciones directamente que nosotros traemos para ofrecerle a las entidades, a los cuarteles, decirle, bueno, se tienen que comunicar con tal persona o directamente la federación le hace todo el trámite y tenemos ante el Ministerio de la Nación quien puede ser la encargada de ser la que va a recibir la aduana que no los cobrarían un peso y que hoy día están pagando para todo eso. La idea es achicar gastos. Achicar gastos. Yo creemos que así, a grosso modo, estamos hablando, cuando vos compras dos unidades, podés comprar tres. Hablando en general, Tuti, de la región, ¿cómo se encuentran bomberos en general de toda la región del sur de Córdoba? Yo creo que no es por decir y por alabar, no es cierto, que es nuestra región, pero hay instituciones que han avanzado muchísimo muy mucho, te hablo como a Adelia María. Mi cuña maquina me se ve reflejada. No quiero decir que... Sí, sí, pero se ve, se ve Tuti. Pero en el molde, sinceramente, también está muy, muy bien, tiene equipamientos que han comprado últimamente en el edificio también, un edificio muy bien moderno con todo, con las comodidades para los bomberos. General Evalle, Labulalle, ¿no es cierto? Y van, y tenés instituciones como Buchardo y con institución chica, bueno, termina de inaugurar un cuartel nuevo, cero, ¿no es cierto? El Campillo está haciendo un cuartel nuevo. Pilla Huidobro terminó de inaugurar una ampliación porque tenía un pedazo chiquito y bueno, lo mismo Huín que relancó y están trabajando, por ejemplo, Pilla Valeria, está haciendo también un... ampliando el cuartel que tiene. San Basilio hizo y está ampliando. Huanchilla también tenía un galponcito chico y ha ampliado. O sea que todos han progresado. Y te digo, en el tema de equipamiento con esto que la posibilidad de haber traído de afuera hace que los precios cambien muy mucho porque hoy hay un equipo como, qué sé yo, como tú puedes decir, este Volvo, como está montado, capaz que acá en Argentina cueste 500.000 pesos, un poco más, ¿no es cierto? Y acá esto salió 150.000 puestos acá en Picoña Maquera, sinceramente, pero con intermediarios. Los costos son otros. Eso no, todavía realmente. A nivel, Tuti, gobierno-bombero, ¿cómo están las relaciones? ¿Se está trabajando en conjunto? Sí, se está trabajando, pero no es la manera que pensábamos que íbamos a trabajar, porque, bueno, vos sabés vos que todo el mundo, vos sos uno de los que aportás con el impuesto a la luz para los bomberos. Y no tenemos la realidad realmente de cuánto se recauda. Nosotros lo único que sabemos es que nos dan un 10% para repartirlo entre las instituciones. Y después el resto de la plata queda para el equipamiento, comprar camionetas, que ahora, en este momento, se van a comprar 30 camionetas para reponer las primeras 30 que se compraron en el año 2005. Y ya este año, teóricamente, tendrían que salir a licitación las 120 camionetas más restantes, porque ya pensé en el plazo de los 5 años que se utiliza, ¿no es cierto? Pero yo me he llevado un poco de solución porque yo pensé que íbamos a tener más apoyo. No lo tenemos a nivel del gobernador, sinceramente, siempre nos ha pasado a terceros. Yo, para poderlo ver, el gobernador, después del 29 de diciembre del 2011, lo vi hace muy poquitos días, en una fiesta del trigo en Villa Huidobro, porque me fui allá porque sabía que iba, entonces, para poder dialogar un poquito con él, era ahí, como quien dice la pasada, pero realmente esperábamos otro apoyo, y bueno, yo un poco, esto me ha cansado, yo voy a dejar lo que es Federación de Córdoba, no voy a ser reelecto, no quiero ser reelecto, porque me habían pedido todas las federaciones, todas las regionales, que hiciera un periodo más, pero he ganado mucho, en estos 6 años, le dediqué mucho a lo mejor a lo que era federación, a todos los, y a lo mejor dejé un poco de lado lo mío, lo propio, mi familia, que bueno, que a veces para juntarme con mis propios hermanos, recién me juntó para fin de año, o para un cumpleaños, y nada más, y no lo hemos podido juntar más. Sí, realmente comprende, comprende el sacrificio personal, y el sacrificio familiar, más allá del personal. Sí, yo te digo, yo tengo un promedio, 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 desde que estoy en los 6 años, de 6.500 kilómetros mensuales. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Y te digo, fácil, como la semana pasada, la otra semana viajé a Buenos Aires, de Buenos Aires a La Pampa, de La Pampa acá, desde el jueves al día sábado, o sea, 15, 2.000 kilómetros. La otra semana me fui a Córdoba, de Córdoba me fui a James Cry, me agarró una gran tormenta, de viento, agua y piedra, porque era el aniversario de James Cry el sábado pasado, y esa misma noche, llegué a Maquina, porque el otro día, domingo, fui a la Bulaya, a una reunión de regional. Y bueno, te llega un momento que te agotás, te cansás, y son, uno a veces reniega en el cuartel, digo uno, porque no son pocos los problemas, que son muchos, pero son todos solucionables, pero tener 160 cuarteles al hombro... Son 160 problemas distintos. Exactamente, vos lo dijiste, son 160 problemas distintos, y que a todos no les puedo decir que no, tenés que tratar de buscar la solución, uno que tiene un problema por una rendición de un subsidio nacional, otro con el gobierno, otro con el gobierno. O sea que hoy, por hoy es difícil, pero tengo mi gratitud, y tengo algo que decir que nunca pensé llegar a donde llegué, sinceramente sin idea, porque si yo, siempre mi padre me decía, si algún día llegás a algo, golpea puerta a puerta, que algún día te la van a abrir. Realmente tú tienes el reflejo que ven los maquenenses, y realmente el orgullo de los maquenenses, que el presidente de la Federación, sea de Vicuña y Maquena, es muy importante para nosotros. Más allá ahora de decir, la pregunta te la tengo que hacer, si vas a seguir trabajando aquí en Bombero... No, sí, eso que hacen. Soy, soy el único directivo que se fundó, y no pienso, y si no me echan, me tendrán que llevar de las manicas al cajón cuando el día que me muera. Tuti, no sé si querés agregar algo más, No, agradecerte que a lo mejor nunca he estado en tu emisora haciendo algo, a lo mejor no es que no he querido, sino que no se ha dado la circunstancia, y te agradezco muchísimo esta nota, porque todos tienen su reconcrito que lo escuchen, ¿no es cierto? Todo periodista tiene quien lo escuche, un sector, otro sector, y ustedes tienen su sector quien lo escuche, y llega, y llega a los hogares, y bueno, y de parte de nuestro, agradecerle a todo el pueblo, sinceramente, y yo agradecer a mi cuartel que me dio la oportunidad de llegar a ser el presidente de la federación, de ahí ser vicepresidente del Consejo Nacional, hoy soy presidente fundador de la Academia Nacional de Bomberos, soy integrante, titular primero de la OVA, de la Organización de Bomberos Americanos, y también soy titular primero de la Fundación de Bomberos, Bomberos de la República Argentina, que estamos haciéndolo en el cambio. Tuti, mucha suerte en Alemania para este fin de semana, y muchas gracias, buen viaje. Gracias a vos.